El pasado domingo se vivió en florida la segunda fecha del regional centro de motociclismo el evento deportivo se desarrolló en la pista de club florida motor ubicado en el camino de la macana predio del barnijo vamos a los resultados en 230 centímetros cúbicos mecánica nacional el primer lugar fue para alexander queland segundo nicolás blanchet tercero nicolás revelo el cuarto lugar para hugo choca y quinto paulo albornoz en 150 mecánica nacional matías barceló fue el ganador segundo alexander queland tercer lugar para óscar rodríguez cuarto nicolás martínez y el quinto lugar para joaquín hernández el máster fórmula internacional horacio deccia fue ganador seguido de marcel michaus el tercer lugar para enrique brittos el cuarto lugar para un floridense santiago arrillaga y el quinto lugar para gastón uno en 125 fórmula internacional nicolás duarte fue el ganador segundo ese que el pereira tercero ramiro rodríguez cuarto lugar para juan carrero y el quinto para marcos gutiérrez en la categoría máster a nacional primer lugar para matías barceló segundo marcel michaus tercer lugar para nicolás blanchet cuarto johan olivera y el quinto lugar para damian san categoría máster b mecánica nacional primer lugar para ricardo morales segundo evers astre y el tercer lugar para mirto badán en categoría escuela con participación de varios floridenses la categoría fue ganada por ramiro castillo segundo mateo a saner y de florida tercero lucas estichurri también de florida cuarto camilo barceló quinto lucas correa tercero francisco chagas y el séptimo lugar para lorenzo monteblanco en 200 centímetros cúbico mecánica nacional el primer lugar fue para santiago pedrosino segundo hubo choca tercero agustín garcía cuarto matías bonet y el quinto lugar para el floridense martín ferreira pasamos a la categoría 110 polleritas que fue ganada por el floridense matías santurio segundo diego collazo tercer lugar para eduardo núñez cuarto santiago badani y quinto lugar leandro rodríguez en menores agustín vendieta fue el ganador juan romero segundo ignacio meireles tercero y el cuarto lugar para francisco carrancio en femeninas el primer lugar fue para lorena laco segundo berén aquistapache tercer lugar para genesis benítez y el cuarto lugar para josefina gonzález en jóvenes el ganador fue agustín vendieta seguido de emiliano cruz y tercer lugar para francisco carrancio en fuerza libre fue triunfo para el floridense sebastián de crecencio seguido de esequiel pereira tercer lugar y cuarto lugar para dos floridenses lucas de crecencio e ignacio fontes y el quinto lugar para gastón núcleo en 150 fórmula internacional dos tiempos primero fue facundo britos segundo ramiro rodríguez tercer lugar para esteban olivera cuarto marcos gutiérrez y el quinto lugar para juan carrero en 125 mecánica nacional primero fue joaquín hernández segundo martín gonzález tercero hugo choca el cuarto lugar para santiago ramírez y el quinto para esteban rosano en categoría vale todo mecánica nacional matías barceló fue el ganador segundo marcelo michaus el tercer lugar para nicolás revelo cuarto matías arriondo y el quinto lugar para el floridense antony bruno en open fórmula internacional primero fue nicolás duarte segundo mariano morales el tercer lugar para el floridense lucas de crecencio cuarto gastón núñez y quinto esteban olivera así pasaron los resultados de la segunda fecha del regional centro sur de motociclismo que se disfrutó este pasado fin de semana en la pista del club florida motor ubicada en camino la macana en el predio del bar mismo